¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer el review de la paleta de Too Faced junto con Vega Snake que se llama Stardust Esta paleta salió a la venta... creo que ahora un par de meses me parece Yo la verdad es que de primera vez estaba en duda porque es como, ¿necesitas más paletas? No Pero luego vi las sombras, hice un pequeño descuento que hubo en Too Faced de 20% y dije, ahora ya sí me lo voy a comprar Entonces, el otro día os pregunté a través de las redes sociales qué cosa apetecía ver primero, si esto o las nuevas sombras de Meca Geek y por goleada gano esto pero no os preocupéis a las chicas que dijiste Meca Geek que la semana que viene os subiré reviews sobre esas sombras Así que nada, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un poquito más de cerca todo lo que viene en la paleta, los swatches de las sombras y el tutorial que llevo puesto ahora mismo Lo primero de todo, la verdad es que el kit viene súper mono yo no sabía si al final hacer el review o no de esta paleta porque llevaba ya tiempo a la venta y no estaba muy segura pero bueno, deciros que la cajita la sigo todavía guardando porque me encantó delante pone el logo de Too Faced, Stardust by Vegas Nay y detrás pues viene un poco en relación a las redes sociales tanto de Too Faced como Vegas Nay y luego aquí te pone Leafs to Open y es como un poco imantada entonces en el momento que tú la abres tenemos estas dos partes de aquí que por un lado tenemos ya a Vegas Nay y te viene también su cuenta de Instagram y tutoriales que ella ha creado utilizando esta paleta entonces aquí igual, tenemos con otros tipos de tonos que ha podido utilizar y todos son sombras que vienen en la paleta que ella ha creado y en la parte de aquí arriba es donde están en esta de aquí venía la sombra la paleta mejor dicho que la tengo ya afuera y en esta de aquí vienen dos productos o tres, creo que eran tres productos más esto sí que no los he sacado los saqué para verlo el día pero no los llega a sacar del todo, ¿vale? a ver, en esta parte de aquí vienen las tarjetas para que podamos ver los tutoriales que la verdad es que me encantó porque es como si fueran un tamaño posavasos, ¿vale? más o menos viene como un tamaño posavasos y tenemos delante el tutorial completo, el maquillaje de ojos completo y detrás viene el paso a paso con todas las indicaciones y la verdad es que que hagan esto una... lo que es con las paletas me gusta mucho porque a lo mejor hay veces que dices ¿y qué sombra puedo usar ahora? ¿qué combinación? y me encanta esta es una de mis favoritas porque tiene las tonalidades así más corales y marrones que son mis tonos y este la verdad es que me gustó mucho este de aquí es Comment Queen Fully Charred fue el primero que os he enseñado y Mott es este de aquí y bueno, la verdad es que está bastante bien porque tienes delante el maquillaje y detrás la explicación paso a paso así que esto siempre me gusta que vengan todas las... lo que son las paletas y luego viene una mini talla del primer de Too Faced pero se me ha colado por dentro voy a ver si lo consigo salvar esta por aquí viene una mini talla bastante decente del primer Shadow Insures de Too Faced y luego viene una mini talla de la Better Dance de Too Faced no hay que decir más o sea, yo cada vez que me vienen mini tallas o tallas completas le agradezco así que también viene la mini talla y luego viene un glitter en el tono Nude Beard no tiene otro nombre iba a explicarlo de otra manera pero no tiene otra manera de explicarlo y la verdad es que viene bastante producto porque queréis o no los glitter o este tipo de pigmentos así no los vamos a utilizar muchas veces o mucha cantidad de producto y aporta muchísima luz y muchísimo brillo entonces esto me gusta también porque lo podemos incluir en la zona del lagrimal o directamente en el párpado móvil y dar un acabado diferente a las sombras que apliquemos entonces me gusta porque la paleta está bastante completa sobre todo al haber añadido estas dos, sobre todo esto esto ya es como hace lo máximo pero me gusta porque no solamente estás comprando la paleta sino que aparte pues te añaden otros componentes otros productos que tiene Too Faced que la verdad es que están bastante bien y bueno la paleta como veis viene también en formato de cartón es bastante finita y de tamaño no es muy grande más o menos yo tengo mano grande eso sí, pero bueno es como si fuera una mano la verdad es que esto ya fue el tamaño lo que ya me ganó yo sí que os digo que bueno si visteis el vídeo de lo que tengo de maquillaje la colección de maquillaje sabéis que tengo más de ya bastante entonces ya últimamente sí que pienso más en el tamaño de lo que estoy comprando sobre todo de paletas y ahora en paletas de navidad tanto el tamaño como las sombras que van a venir yo la verdad es que soy más fan de colores neutrales o colores más morados que es el maquillaje que os voy a enseñar hoy pero hay colores muy vivos que yo de normal no suelo utilizar me puedo enamorar de la sombra pero sé que no voy a llegar a utilizarla entonces ya cuando yo empiezo a ver ahora sobre todo ahora las colecciones de navidad que hay algunos packaging que son enormes y dices ¿y dónde meto eso? o sea principalmente ¿dónde metes el packaging? y luego muchas sombras no las voy a utilizar entonces ya directamente cuando veo las colecciones de navidad sí que me las planteo más y algunas de ellas que tenía ganas de comprarlas he dicho no o sea un packaging así de gordo no ya sé dónde meterlo y paso y esta en cambio me llamó muchísimo la atención porque creo que es un tamaño perfecto incluso para llevar de viaje en mi necesidad me cabe sin ningún tipo de problema y las sombras que vienen dentro son muy 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 ponibles para lo que yo suelo utilizar ¿vale? como podéis ver que una cosa que me encantó que está recién usada han incluido sombras mates y sombras con shimmer que eso me encanta porque muchas veces volvemos a las mismas con las paletas de navidad o con paletas que salen así extras casi siempre todas las sombras son completamente con shimmer y luego muchas veces es que te hace falta mates para poder trabajar entonces lo que me gustó es que en esta paleta incluyeran tres sombras aquí de arriba mates que son en tonalidades más vainilla y dos marrones que vienen muy bien para difuminar cualquier sombra en la zona de la cuenca y luego aparte también incluyeron el negro que es como sombra típica que tiene que haber en cualquier paleta entonces simplemente con estas cuatro sombras digamos que ya me empezaron a ganar y luego ya lo que me encantó luego son los demás tonos como podéis ver hay tonalidades más marrones algunos más ya moraditos y morados más intensos que es el que he utilizado hoy en la parte final del ojo y luego las tres sombras que hay aquí dentro tienen diferente pigmentación o diferente acabado en relación a las de fuera estas tienen un shimmer mucho más perlado y estas como si fueran más glitter prensado es un poco más intensa las del centro entonces la verdad es que la paleta en sí me ganó por eso porque son tonalidades que yo sí que voy a llevar vienen tonos mate un acabado mate y tonos con acabado shimmer y creo que es una paleta perfecta y luego sobre todo el tamaño aunque el packaging lo veáis que es enorme que si quieres lo guardas y si no lo tiras obvio no hace falta que guardes el packaging pero que sea así de pequeñita y así de finita es lo que ya me enamoró y me ganó al comprar la paleta y bueno el precio de la paleta son 45 dólares en total la verdad es que por la cantidad de producto que viene yo creo que merece bastante la pena y sobre todo por la calidad de las sombras merece muchísimo la pena el precio sí que os digo yo en su día lo compré a través de la web de Too Faced porque solamente es exclusiva digamos así de Too Faced y de la web de Urta Beauty no lo podéis encontrar en Sephora simplemente en esos dos establecimientos o páginas web entonces el día que yo lo compré por la web de Too Faced que creo que toda mía está si tú te suscribes a la web de Too Faced y compartes el link que fue lo que yo hice compartí el link y luego me metí aparte a través de mi web de mi Facebook me metí a ese link y me hice un 20% de descuento entonces eso fue lo que más o menos hice para poder conseguir un 20% en relación a al precio original de los 45 dólares y aparte utilicé Ebates que sería un 8% de cashback que entonces ya hice como el conjunto y el completo y me salió la paleta bastante asequible así que siempre podéis utilizar ese tipo de truquillos que van sacando de 20% y cosas así para poder comprar las cosas que más interesen a un precio más asequible así que os voy a enseñar un poquito más de cerca los swatches de todas las sombras y ya después os explico el tutorial de ojos que llevo puesto ahora mismo y aquí están los swatches de las 12 sombras que vienen en la paleta vamos a empezar primero por esta fila de aquí entonces la primera sombra que podemos encontrar es Sandelier que eso me gusta porque es un color como piel la verdad es que queda muy bien para poder aplicar en todo el párpado móvil y dejar ya como una sombra base es un tono muy bonito y aparte también nos puede servir para iluminar la zona del arco de la ceja y tiene un acabado mate luego a su lado tenemos Millennial que como podéis ver es un marrón más rojizo que viene muy bien para lo que es aplicar la zona de la cuenca la siguiente sombra es Girl Night esta también me gusta porque es otro marrón rojizo con un acabado mate que es muy bonito y si queréis utilizarla para dar intensidad en la mirada es una sombra perfecta luego haré digamos en la siguiente fila digamos de tres sombras que vienen en la paleta y la primera sombra que tenemos es Hashtag Selfie que la verdad es que me encanta el nombre de esta sombra y es como un color champán con un acabado un poco más en brillo la verdad es que también queda muy bien si queremos iluminar la zona del lagrimal o todo el párpado móvil es una sombra muy bonita a su lado tenemos Soger que como podéis ver es un color marrón también acabado como un destello esta esta de aquí y esta de aquí son más pigmento prensado en acabado de sombra y esta tiene una pigmentación todas ellas simplemente han sido un swatch vale simplemente una pasada con el dedo y veis la pigmentación que puedes obtener con cada una de las sombras es flipante la siguiente que tenemos es Jackpot que esta tiene un color como marrón más vivo más pura en relación a estos dos que son más rojizos y tienen como purpurina en dorado y la verdad es que la sombra también es súper bonita es muy suavecita a la hora de aplicar y ayuda a dar muchísima intensidad a la mirada ahora iríamos a la siguiente fila y la primera sombra que tenemos es Pink Pearl que esta es la que he aplicado en todo el párpado móvil y como podéis ver es un color como en rosa morado y de Vicente que según como de la luz va a cambiar un poco en tonalidad es muy bonita esta sombra a su lado tenemos The Strips esta es la única sombra que sí que es pigmento prensado pero parece como más purpurina y en cámara la verdad es que se aprecia mucho más que lo que es en swatch en la mano y me gusta porque lleva también como purpurina en plateado y según como en ciudadaluz como estáis viendo añade mucha más intensidad a la mirada la siguiente que tenemos es Follow Me que como podéis ver es un color moradito súper bonito esta tonalidad la verdad es que me encanta y luego sobre todo porque tiene ese acabado como en brillo súper bonita la mirada y ahora en la última fila tenemos la primera sombra que es este color que es en el tono Double Tap que es una tonalidad berenjena la verdad es que parece como si fuera mate pero tiene pequeñas partículas o pequeño glitter en dorado pero la verdad es que muy muy finito en relación a la sombra de aquí que es Jackpot pero me encanta esta sombra luego a su lado tenemos Golden Nugget que la verdad es que veis como es el mismo tipo de textura que la sombra de arriba simplemente que es un color oro súper bonito y para terminar tenemos la sombra Sin City que es un color negro vivo que viene perfecta para cualquier tipo de paleta para la intensidad y yo esta la he utilizado para crear un pequeño eyeliner en el ojo y ya lo último que os voy a enseñar aquí es el pigmento que viene también como veis es como muy natural en tonalidad no tiene ningún tono muy fuerte lo que es de base entonces queda perfecto para poder combinar con cualquiera de las sombras que veis en la paleta y bueno después de haber visto ya los swatches habéis visto que la pigmentación es bastante buena y ya habéis visto el motivo por el que me he enamorado de esta paleta o sea me encanta así que vamos a ir ya al tutorial he querido variar un poco porque esta paleta yo la enseñé también en un vídeo de primeras impresiones que lleva un tutorial en tonalidades un poco más bronce que si lo queréis ver también os puedo hacer un vídeo aparte pero bueno en el vídeo de hoy me apetecía jugar y cambiar un poco de mi zona de confort e irme a utilizar algún tono más en rojizo y un tono más moradito y es el tutorial que ha acabado apareciendo hoy así que sí que os voy a explicar que ahora cuando veáis el paso a paso un poco más de cerca los ojos y todo vais a ver que llevo unas pegatinitas en el párpado vale no os asustéis estoy probando para un vídeo de primeras impresiones las magic stripes que son unas pegatinas para poder abrir un poco más la mirada y para gente que tenemos el párpado a lo mejor muy caído podamos abrir un poco más el ojo así que no os asustéis porque lo que vais a ver ahí es en relación a esto que estoy ahora mismo la verdad que grabando el vídeo también de primeras impresiones en el momento que lo tenga subido este vídeo os aparecerá el enlace por aquí arriba para que también en caso de que estéis viendo este vídeo después podéis entrar y podáis verlo así que vamos a empezar ya con el tutorial es el tono Millennial y lo he aplicado con la brocha E40 de Sigma en lo que es toda la zona de la cuenca luego para añadir un poco más de intensidad a la parte final de la mirada he utilizado este tono berenjena que es en el tono Divertab y lo he aplicado con la brocha de Sigma la E25 en el párpado móvil he utilizado la sombra Pink Pearl que la verdad que me gusta muchísimo porque es como un subtono entre rosado y moradito y me encanta como queda en todo el párpado móvil y lo he aplicado con la brocha E55 de Sigma y para dar un poco más de intensidad a la sombra del párpado móvil lo que he hecho después es utilizar este primer water de Smashbox podéis utilizar cualquier tipo de spray o gotas de los ojos cualquier tipo de producto de ese estilo y directamente aplicáis como a toquecitos en todo el párpado móvil y así vais a añadir mucho más intensidad en la línea inferior de las pestañas he utilizado la sombra Divertab y la he aplicado con esta brocha de burlesque que es la Pro 54 y luego he querido hacer un pequeño eyeliner pero mucho más sutil simplemente utilizando la sombra negra que viene aquí abajo en la paleta que es en el tono Sin City y he utilizado la brocha de Sigma que es la E15 de eyeliner he utilizado este de Sephora que es en el tono Black Purple y para iluminar la zona del lagrimar y el arco de la ceja he utilizado el iluminador que yo he puesto ahora mismo en el rostro que es de Anastasia Verlix en el tono Starlight y para terminar todo el maquillaje la máscara de pasiones que yo he puesto ahora mismo en el ojo es la Veteran Set de Too Faced y bueno en caso de que queráis saber el tipo de base de maquillaje bronzador y los demás productos que llevo puesto en el rostro en el vídeo que hice de rutina de maquillaje que os lo dejaré por aquí arriba en el enlace utilicé todos los productos que he utilizado en el vídeo de hoy así que si queréis saber un poco más de cerca ahí podéis verlo todo y para terminar os voy a mencionar el labial que llevo puesto ahora mismo porque sé que muchas de vosotras me lo vais a preguntar y llevo una combinación de dos tonalidades por un lado de base llevo el tono Grill de MAC que es un tono marrón mate súper bonito entonces simplemente este lo llevo de base como para dar un poco más de intensidad a los labios pero ya que llevo los ojos un poco más moraditos he querido añadir ese tono morado extra entonces he utilizado encima la tonalidad Up The Am simplemente en la parte central del labio y a toquecitos lo puedes difuminar y me ha gustado mucho la combinación porque es como un marrón morado pero más ponible por decirlo así la verdad es que me gusta porque aunque los labios sean un poco más oscuros siguen siendo bastante más naturales en combinación con el maquillaje de ojos y bueno con el tutorial ya hemos terminado el vídeo de hoy la verdad espero que os haya gustado el review de la paleta de Too Faced Stardust by Vegas yo personalmente me gusta mucho tanto por el tamaño que me gana bastante pero sobre todo por las sombras la variedad de tonalidades que han cogido que son tonos que son muy ponibles y tonos que a mi me encantan y sobre todo el acabado de sombras mate junto con sombras con shimmer yo personalmente creo que es una de las mejores paletas o muy buenas paletas que ha hecho Too Faced junto con la Chocolate Bar vale esa no me olvido esa también es muy buena pero creo que esta también han creado y han juntado muy buenas tonalidades en relación a sombras así que nada os recuerdo también que estéis atentas que dentro de poco voy a subir el vídeo de primeras impresiones utilizando las Magic Stripes que son las pegatinas que llevo puestas ahora mismo en el párpado móvil así que estar suscritos al canal para estar atentos a cuando suba ese vídeo así podéis ver la aplicación y que tal aguanta durante el día con ellas puestas y si me gustan y no me gustan todo eso lo hablaré en un próximo vídeo así que nada más si os ha gustado el vídeo por favor darle a me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego